Infinitos consejos ¿Cuáles son los beneficios de la granada roja? Te contamos, esta fruta ayuda a mejorar la cicatrización, mejora la absorción de hierro, ayuda al sistema inmunológico y previene enfermedades cardíacas. Probablemente identifiques la granada roja como parte de uno de los platillos tradicionales de las fiestas patrias, los chiles en nogada. Sin embargo, más allá del contraste que le da a este símbolo de la gastronomía mexicana, las granadas son una de las frutas que aportan más nutrientes a nuestro organismo y que no contienen tantas kilocalorías, lo que la convierte en tu mejor aliada si lo que quieres es bajar de peso. A pesar de que posee únicamente 44 kilocalorías, la granada roja cuenta con una serie de nutrientes entre los que se encuentran la fibra, el potasio y el ácido ascórbico, mismo que brinda antioxidantes a tu cuerpo, lo que implica que ayuda a mejorar la cicatrización, mejora la absorción de hierro, apoya el sistema inmunológico y previene enfermedades cardíacas, la aparición de células cancerígenas, entre otras. ¿Cuáles son los beneficios de consumir granada? Entre otras propiedades de la granada roja, también se encuentran la disminución de la hiperglucemia y la resistencia a la insulina, así como la disminución de triglicéridos y colesterol y la elevación de las enzimas antioxidantes. Esta fruta ha sido objeto de diferentes investigaciones en las que se han comprobado sus beneficios en lo que respecta a enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. La historia de esta fruta es amplia y se encuentra representada en diferentes culturas como símbolo de la fertilidad, lo que ha llamado la atención a lo largo de los años. Algunos de los componentes más importantes de la granada roja son la vitamina C, normalmente asociada con los cítricos, ácido fólico, alto contenido en polifenoles y potasio, un nutriente altamente recomendado para aquellas personas que realizan alguna actividad física. Propiedades de la granada. Estimula tu sistema inmunológico. Los antioxidantes proporcionados por la granada pueden ser mayores a los obtenidos a través del vino tinto. De acuerdo con la Universidad de California, lo que implica que nuestro organismo recibe los nutrientes necesarios para combatir los virus, disminuir la inflamación y prevenir algún daño en los órganos. Dos, mantiene la presión arterial baja. Esta fruta ayuda a mejorar la presión arterial sistólica, lo que implica que estés libre de estrés o ansiedad. Tres, disminuye el colesterol. Las granadas ayudan a disminuir los niveles de colesterol gracias a su alto contenido de polifenoles y antioxidantes. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en Infinitos Consejos.